La madrugada en el Consejo Popular Boniato de Santiago de Cuba fue propicia para volver a prender la antorcha del proyecto Santiago Arde, programa de beneficio social que mejora la calidad de vida de los habitantes e irradia orden, disciplina y ejemplaridad en este poblado. Ante la presencia de las máximas autoridades del partido, el gobierno y las organizaciones de masas de la provincia, los vecinos establecieron su compromiso de continuar realizando asaltos de amor en las cinco obras a ejecutar con su protagonismo para redistribuir y diversificar las opciones en la comunidad. Raúl Fornés Valenciano, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, expresó el significado histórico que tiene este Consejo Popular y cómo a través de este vital programa con nuevas instalaciones favorecerán la actividad social, cultural y económica en esa localidad. Amor, voluntad, unidad y entrega derivan de estas costosas acciones que contribuyan a mantener encendido el trabajo y las virtudes del santiaguero, como muestran los barrios favorecidos de los cangrejitos, chicharrones, bambam y micro 1B del reparto Abel Santamaría. Emilio Urquiza y Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.